...y se levantará de nuevo. Pensad que nunca volvería. Pero ya es algo. Aunque el tiempo cambie las cosas... ...algunas de ellas no lo harán. No hay poder humano que lo pueda detener. Y... ...ya está entre nosotros. No hay poder humano. No hay poder humano. No hay poder humano.